¡Feliz sábado! ¡Qué bueno ver la iglesia del Señor llena! Dicen que las otras salas aquí también están llenas. Mientras el mundo está llevando adelante las obras del hombre. Nosotros estamos disfrutando del reposo del Señor. ¡Qué glorioso es el sábado! Quiero agradecerle a esta iglesia por la fina hospitalidad que me han brindado. El compañerismo cristiano ha sido extraordinario. La comida ha sido espectacular. He comido frutas que no sabía que existían. Y he conocido nuevos amigos y amigas. Quiero agradecerle a Jander y a toda su familia. Para mí es más difícil lembrar de todos los nombres. Porque los padres pusieron nombres muy parecidos. Porque los padres colocaron los nombres muy parecidos. Pero quiero agradecerle a toda la familia. Pero quiero agradecerle a toda la familia por haberme invitado para estar aquí en Uberlándia. Y a todos ustedes por haber venido de noche en noche a las reuniones. Y a todos ustedes por haber venido de noche tras noche para las reuniones. Y quiero agradecerle también a mi interruptor. Y a mi interruptor. A mi intérprete. A mi intérprete. Hice un excelente trabajo, ¿verdad? Fez un buen trabajo, ¿no fue? Muy bien. Me sentí muy cómodo con él. Gracias. Como mencionaba, tenemos algo en común. Sí, algunas cosas en común. Nuestras esposas ambas son de Colombia. Nuestras esposas ambas son de Colombia. Y ambos tenemos descendencia alemana. Y ambos somos descendentes de alemán. Así que hemos estado en la misma onda. Sí. Esta mañana vamos a concluir con la serie que hemos estado estudiando. Lamentablemente, esta serie tiene muchos temas más que los que hemos podido estudiar. Infelizmente, esta serie tiene muchos más temas que los que conseguimos estudiar. En realidad, es una serie que tiene doce temas. Trata-se de una serie de doce temas, en realidad. De los cuales solamente pudimos estudiar algunos. Dos cuales solamente algunos conseguimos estudiar. Pero como mencionaba en las noches. Mas como yo mencioné en esas noches. Si hay alguien que quiere recibir de manera escrita todas las presentaciones. Si hay alguien aquí que quiera recibir de manera escrita todas las doce presentaciones. En inglés o en español. En inglés o en español. Con mucho gusto, yo se los mando. Yo mando para ustedes con mucho prazer. Por correo electrónico. Por e-mail. Pueden darme su e-mail. Y entonces, el lunes, cuando yo llegue allá a la oficina. Yo voy a mandar a todos la copia de las presentaciones. O de pronto, al correo del pastor. El pastor se los envía a todos los miembros. Sería más fácil. Podría ser. O también, como el pastor ya dice. Pueden pasar por el e-mail del pastor. Porque el pastor ya solicitó las doce. Y el pastor se encarrega de encaminhar para ustedes. Sería más práctico. Pueden hacerlo de ambas maneras. De cualquier forma funcionaría. Bien, vamos a tener una palabra de oración. Y entonces, estudiamos la palabra del Señor. Y luego estudaremos la palabra de Dios. Nuestro Padre. Querido Pai. Qué gran privilegio el llamarte Padre. Qué gran privilegio el llamarte Padre. Eres el Padre de los Padres. Eres el Padre de los Padres. Te damos gracias por el privilegio de descansar un día completo. Te agradecemos por el privilegio de descansar un día completo. Para enfocarnos en lo maravilloso que eres tú. Para concentrarnos en lo maravilloso tú eres. Padre, pedimos tu presencia al estudiar tu palabra. Rogamos a tu presencia, Señor, al estudiar tu palabra. Abre nuestras mentes. Abre nuestra mente. Y nuestros corazones. En nuestro corazón. Para que podamos comprender. Para que consigamos comprender. Y podamos recibir. Y recibir. El mensaje de hoy. A mensaje de hoy. Te damos gracias por tu compañía. Te agradecemos por tu compañía. Y por escuchar nuestra oración. Y por escuchar nuestra oración. Porque te le imploramos en el nombre de Jesús. Pues te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero también extenderle un saludo muy cordial a todas las personas que están viendo esta presentación a través del internet. Gostaría también de extender una saludación muy especial a las personas que vean esta presentación por la internet. Hemos tenido personas de muchos diferentes países sintonizando el programa. Tivemos personas de diferentes países sintonizando este programa. Centenares de personas. Centenas de personas. Y damos gloria a Dios que el mensaje se puede extender por todo el mundo. Y agradecemos a Dios que esta mensaje puede ser extendida por todo el mundo. A través de la tecnología que Dios mismo inventó. Por medio de la tecnología que el propio Dios inventó. Bien. Ahora vamos a comenzar nuestro estudio. Ahora vamos a comenzar nuestro estudio. El libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis. Indica que el conflicto final va a tener que ver con la adoración. Indica que el conflicto final tiene que ver con la adoración. Es más, el conflicto final va a tener que ver con los primeros cuatro mandamientos de la ley de Dios. O sea, más aún, el conflicto final tiene que ver con los cuatro primeros mandamientos de la ley de Dios. Especialmente los primeros cuatro mandamientos. especialmente los cuatro primeros mandamientos porque la Biblia nos dice que todo el mundo, casi todo el mundo va a adorar a la bestia es decir, va a considerar que la bestia es Dios y el primer mandamiento dice no tendrás dioses ajenos delante de mí y el primer mandamiento dice no tendrás otros deuses diante de mí Apocalipsis dice que será una imagen de la bestia y la Biblia dice que no debemos adorar a imágenes es decir, está involucrado el segundo mandamiento Apocalipsis dice que la bestia va a blasfemar el nombre de Dios el tercer mandamiento dice que debemos respetar el nombre de Dios el cuarto mandamiento dice que debemos guardar el sábado en honor a Dios pero la bestia va a decir, no el sábado, sino el domingo es decir, todo el conflicto final tiene que ver con los primeros cuatro mandamientos de la ley de Dios la Biblia nos dice que al final de la historia va a haber dos grupos la mayoría del mundo va a adorar a la bestia la mayoría del mundo va a adorar a la bestia y va a recibir su marca y recibirá su marca pero Dios va a tener un pequeño remanente mas Dios va a tener un pequeño remanescente que recibe el sello de Dios que recibe el sello de Dios y adora solo a Dios y adora solamente a Él es decir, al final de la historia la raza humana se va a dividir en dos grupos o sea, al final de la historia la raza humana será dividida en dos grupos los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia no va a haber tres grupos no va a haber dos somente dos los que tienen el sello de Dios y los que tienen la marca de la bestia ahora vamos a examinar un poco este asunto ¿qué es el sello de Dios y qué es la marca de la bestia? ¿Qué es el celo de Dios y qué es la marca de la besta? Para entender esto necesitamos hacernos una pregunta. ¿Qué distingue al verdadero Dios de todos los falsos pretendientes? ¿Qué distingue a Dios de todos los falsos dioses? ¿Qué distingue a Dios de todos los falsos dioses? En Primera de Crónicas 16, versículo 26, tenemos la respuesta. Vamos a leer muchos versículos hoy. Vamos a dejar que la Biblia nos hable sobre este tema. Primera de Crónicas 16, 26. Y recuerden que nuestra pregunta es esta. ¿Qué distingue al verdadero Dios de todos los falsos pretendientes? Dice allí, en Primera de Crónicas 16, 26, dice lo siguiente. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Mas Jehová hizo los cielos. Porém, el Señor hizo los cielos. ¿Qué distingue al verdadero Dios de todos los falsos dioses? ¿Qué distingue a Dios de los falsos dioses? El hecho de que Dios es el... El hecho de que Dios es el... El Creador. El Creador. Eso distingue al verdadero Dios de todos los falsos pretendientes. Eso distingue al verdadero Dios de aquellos que pretendem ser Dios. Dios es el Creador. Dios es el Creador. Ahora, como Dios es el Creador, nosotros debemos adorarlo. Ahora, pelo hecho de Dios ser el Creador, nosotros debemos adorarlo. Porque nosotros somos sus criaturas. Porque somos sus criaturas. y le debemos homenaje a Él como nuestro Creador. Vamos al Salmo 95 y leemos los versículos 1 al 6. ¿Por qué adoramos a Dios? La Biblia lo explica. En Salmo 95, versículos 1 al 6, dice lo siguiente, venid, aclamemos alegremente a Jehová, vinde, cantemos al Señor, jubilemos la rocha de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamemos-nos ante su face con louvores, y celebrémoslo con salmos, porque Jehová es Dios grande, y Rey sobre todos los Dioses, ¿Por qué es Dios el grande Dios sobre todos los Dioses? ¿Por qué Dios es grande sobre todos los Dioses? Versículo 4, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca, ¿Por qué es que Dios está por encima de todos los falsos Dioses? Porque Él es el Creador, porque Él es el Creador, el versículo 6 lo dice, el versículo 6 dice, venid, o vinde, adoremos, adoremos, y postremos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, ajoelhémonos diante del Señor que nos crió, debemos adorar a Dios porque Él es el gran Creador, debemos adorar a Dios porque Él es el gran Creador, notemos otro texto que enseña la misma lección, el libro de Neemías, el capítulo 9 y el versículo 6, adoramos a Dios porque Dios es el Creador, no podemos adorar a ningún otro Dios porque los otros Dioses no crearon, no podemos adorar a ningún otro Dios porque los otros Dioses no crearon, Neemías 9, 6 dice, Neemías 9, 6 declara, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, tú fizeste el Ciel, y los cielos de los cielos, con todo su ejército, y todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que hay en ella, y tú vivificas todas estas cosas, y tú los guardas con vida a todos, y los ejércitos de los cielos te adoran, ven ahí, Dios es el Creador, ¿perceberon que Dios es el Creador? y como Dios es el Creador, todas las criaturas deben adorarle, y por ser el Creador, todas las criaturas deben adorá-lo, pero hay otro punto muy importante, y es que Dios estableció un memorial de la creación, es que Dios estableció un memorial de la creación, estableció un recordativo de que Él es el Creador, estableció una lembranza de que Él es el Creador, para que no olvidemos que Él es el Creador, para que no esquezamos de que Él es el Creador, vamos a Génesis 1 y el versículo 31, hasta el capítulo 2 y el versículo 1, Génesis 1, 31, hasta el capítulo 2, versículo 1, es el sexto día de la creación, trata-se del sexto día de la creación, Dios ha creado todo, Dios ya creó todo, y ahora está concluyendo ahora el sexto día su obra de creación, y dice lo siguiente, y Dios todo lo que había hecho, y Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera, y eis que era muy bueno, y fue la tarde y la mañana del día sexto, y fue la tarde y la mañana del día sexto, ahora lamentablemente el capítulo se divide allí, lamentablemente el capítulo se divide allí, pero el versículo 1 del capítulo 2, es parte del capítulo 1, pero el versículo 1 del capítulo 2, es parte del capítulo 1, porque dice que cuando Dios vio que su obra era buena en gran manera, porque dice que cuando Dios vio que su obra era muy buena, en el siguiente versículo dice, en el versículo siguiente dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, así los cielos y la tierra, y todo su exército fueron acabados, es decir, Dios acabó su obra cual día, o sea, Dios acabó su obra en que día, acabó su obra el sexto día, el sexto día, claramente lo dice, claramente dice la Biblia, Dios trabajó seis días, Dios trabajó seis días, cuando terminó su obra el sexto día, y al terminar su obra el sexto día, su obra se acabó, su obra se acabó, pero ahora vamos a ver algo muy interesante, en el capítulo 2 y el versículo 2 y 3, vamos a ver ahora algo muy interesante, en el capítulo 2, versículos 2 y 3, dice en el versículo 2, dice en el versículo 2, y acabó Dios en el séptimo día, la obra que hizo, y habiendo Dios acabado, en el día sétimo, la obra que hiciera, están viendo la situación aquí, están viendo la situación aquí, el versículo 31 dice que acabó cual día, el versículo 31 dice que acabó cual día, el sexto día, aquí dice que acabó cual día, como podía Dios acabar su obra, en dos diferentes días, como Dios podía acabar su obra, en dos diferentes días, ahora en un momento, vamos a contestar esa pregunta, en un momento, ya vamos responder esa pregunta, pero hay otros detalles, del versículo 2 y 3, que quiero que notemos, pero hay otros detalles, del versículo 2 y 3, que quiero que ustedes percebamos, dice en el capítulo 2, y acabó Dios en el séptimo día, la obra que hizo, dice en el capítulo 7, la obra que hiciera, cual día, cual día, el séptimo, y reposó el día, descansó no, séptimo, de toda la obra que hizo, día de toda obra que hiciera, y bendió Dios al día, y abençoó Dios el día, séptimo, me parece que Dios quiere que sepamos, que fue el séptimo, parece que Dios quiere que a gente saiba, que fue el séptimo, porque lo repite tres veces, porque tres veces, él repite eso, dice que acabó el séptimo, dice que acabó el séptimo, dice que reposó el séptimo, y dice que bendijo el séptimo, y que abençoó el día séptimo, y lo santificó, y luego da la razón, por qué Dios lo bendijo y lo santificó, y en seguida da la razón, por la cual Él abençoó y santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación, es decir, ¿cuál es el día que Dios reposó? o sea, ¿cuál fue el día que Dios reposó? el séptimo día, el séptimo, y que tres cosas hizo Dios, y cuáles tres cosas Dios hizo, reposó, descansó, lo bendijo, abençoó, y lo santificó, y santificó, recuerden estos detalles, porque vamos a volver a ellos después, ahora tenemos que contestar la pregunta, ¿cómo puede Dios terminar algo dos veces? ¿cómo es que acabó su obra el sexto día? ¿cómo acabó su obra el sexto? y acabó su obra el séptimo día, ¿cómo puede acabar su obra dos veces? permita-me darles una ilustración para que puedan entender, permita-me darles una ilustración para que ustedes compreendan, quiero que se imaginem un artista, imaginem un artista, un artista que está pintando un cuadro en el lienzo, está pintando un cuadro en una tela, él toma la tela o el lienzo, lo pone bien templado y le pone un cuadro, él estica bien la tela, faz de ella una moldura, un cuadro, y entonces el primer día, él se sienta y le pone algunas bases de pintura al lienzo, y en el primer día, él coloca algunas bases de pintura, de tinta en la tela, cuando termina su obra, el primer día, él dice, me quedó bueno, cuando termina su obra, el primer día, dice, ficou bueno, el segundo día, se sienta otra vez, y ahora le añade algunos colores adicionales, y cuando termina el segundo día, dice, está bueno, el segundo día, el mismo se repete, acrescenta algunas cores y dice, ficou bueno, el tercer día, la persona, el artista se sienta, y empieza a agregarle algunos objetos más a la pintura, cuando termina el tercer día, mira y dice, me quedó bueno, al final del tercer día, ficou bueno, el cuarto día, le añade algunos detalles a la pintura, y cuando termina el cuarto día, mira y dice, me quedó bueno, y al terminar el cuarto día, él dice, ficou bueno también, y el cuadro está tomando forma, y ahora el quinto día, le agrega algunos objetos, tal vez algunas nubes, algunos animales, algunos pájaros, algunos peces saltando del agua, no quinto día, acrescenta animales, pássaros, nuvens, peces saltando del agua, y termina el quinto día, y mira y dice, me quedó bueno, y termina el quinto día, y dice, uh, ficou bueno, o el sexto día, agrega algunos animales, sobre la tierra, no sexto día, acrescenta más algunos animales, sobre la tierra, pone unos seres humanos, ahí sobre la tierra, coloca unos seres humanos, ahí sobre la tierra, y le da el toque final a la pintura, y da un toque final a la pintura, y da un paso atrás, y dice, y dice, me quedó bueno, en gran manera, y ficou muy bueno, terminó el cuadro, terminó el cuadro, lo terminó, terminó o no terminó, sí y no, sí y no, terminó el cuadro, pero que falta, terminó el cuadro, mas falta o que, la firma, la asignatura, de quien lo hizo, de quien lo fez, Dios hizo el cuadro, en seis días, Dios fez el cuadro, en seis días, pero el séptimo día, lo firmó, creando el sábado, dijo, el sábado, es la firma de Dios, al crear el sábado, la creación, el sábado, es la asignatura de Dios, sobre la obra de creación, así que terminó, la obra de creación, en seis días, pero terminó, firmando la obra, el séptimo día, para identificar, quien creó todo, hizo el sábado, como un memorial, de la creación, ahora hay varias cosas, que tenemos que decir, del relato de la creación, tenemos muchas cosas, sobre el relato de la creación, en primer lugar, los días de la creación, fueron días literales, en primer lugar, los días de la creación, fueron días literales, días de 24 horas, como los conocemos hoy, días de 24 horas, como los conocemos hoy, no fueron largos, periodos de millones de años, no se trataron, de longos, periodos de millones de años, donde las cosas, evolucionaron, no, el relato de Génesis, dice que la creación, fue en siete días literales, y usted dice, ¿Cómo sabe que son días literales? Bueno, en el relato de la creación, dice, fue la tarde y la mañana, del día primero, la tarde y la mañana, del día segundo, la tarde y la mañana, del día tercero, y así sucesivamente sería ridículo decir tarde y mañana si los días duraran millones de años la tarde se marca por el ocultar del sol y la mañana por el levantar del sol claramente días literales en el libro de los Salmos dice que Dios habló y existió fue inmediato y en el relato de la creación varias veces y en el relato de la creación por muchas veces dice y fue así dice y así fue es decir es un lenguaje que indica algo inmediato, algo rápido o sea es una lenguaje que indica alguna cosa inmediata, rápida además de eso vamos a encontrar que Dios le mandó al hombre a trabajar seis días y a reposar el séptimo día y descansar el séptimo día como Dios creó seis días los días de la creación fueron literales ahora hay otros detalles importantes en el relato de la creación quiero repetir nuevamente tres cosas que hizo Dios el séptimo día reposó descansó lo bendijo lo bendijo abençoó y lo santificó y santificó ahora algunas personas dicen que el sábado es el sábado de los judíos algunas personas dicen que el sábado es el sábado de los judíos el problema con ese argumento es que cuando Dios creó el sábado no había judíos los judíos vienen de la palabra judá los judíos vienen de la palabra judá hijo de Jacob mucho después que entró el pecado al mundo Dios estableció el sábado en la creación algunos dicen bueno el sábado nos apunta al reposo que nos da Jesús algunos dicen bueno el sábado nos remete al reposo que Jesús nos da nos demuestra que podemos reposar en la redención que nos da Jesús eso nos demuestra que podemos repousar, descansar en la redención que Cristo nos da el problema es que cuando Dios creó el sábado no había necesidad de redención el sábado no era una sombra de redención porque cuando Dios creó el sábado no era necesaria la redención porque cuando Dios creó el sábado no había necesidad de redención es decir el sábado no es el sábado de los judíos el sábado no es una sombra del reposo que iba a dar Cristo cuando viniera a redimirnos no es una sombra del descanso que Jesús nos dará cuando venia para nos redimir ahora algunas personas se preguntan pastor como sabe usted que el sábado de hoy es el mismo sábado de la creación una vez yo hablaba con una persona que guarda el domingo en honor a la resurrección de Jesús y él me dijo como sabes tú que el sábado que tú guardas es el mismo sábado de los días de Jesús y él me preguntó como usted sabe que el sábado que el sábado guarda es el mismo de los días de Jesús yo le dije mira déjame hacerte una pregunta y yo le dije permítame hacerle una pregunta ¿qué día de la semana guardas tú? ¿cuál día de la semana el sábado guardas tú? me dijo el domingo y él dijo el domingo le dije ¿por qué guardas el domingo? y yo le dije ¿por qué? ah porque en ese día resucitó Jesús ya porque en ese día Jesús resucitó le dije entonces tú me estás diciendo que tú guardas el domingo de hoy porque ese es el día que resucitó Jesús y me dijo sí y él dijo sí le dije pues si el domingo de hoy es el mismo domingo que resucitó Jesús el sábado de hoy es el mismo sábado entonces si el domingo de hoy es el día que resucitó Jesús el sábado de hoy es el mismo sábado no puede ser que el domingo es el mismo domingo y el sábado no es el mismo sábado no puede ser que el domingo sea el mismo domingo y el sábado no sea el mismo sábado pero luego me dijo ¿cómo sabes que el sábado de hoy es el mismo sábado de la creación? Y yo le dije, hay una razón muy fundamental Y es que Jesús creó el sábado Y Jesús no hubiera guardado el día equivocado Siendo el creador del sábado Las personas inventan muchas excusas para no guardar el sábado El sábado fue hecho en la creación Antes del pecado No había judío Y fue hecho como memorial de la creación Ahora, otro punto que quiero notar Se encuentra en el Salmo 24 y el versículo 1 y 2 Estos versículos son muy bien conocidos Estos versículos son muy conocidos Salmo 24, 1 y 2 Dice allí De Jehová es la tierra y su plenitud Su plenitud significa todo lo que está en la tierra De Jehová es la tierra y su plenitud El mundo y los que en Él habitan Porque es que el mundo y todo lo que está en el mundo es de Dios Porque todo pertenece a Dios Aquí viene la razón Versículo 2 Porque Él afundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos Porque es que todo le pertenece a Dios Porque aquí todo le pertenece a Dios Porque Dios lo creó Porque Dios creó así Yo pregunto, ¿a quién le pertenece la luz? A quien pertenece la luz? A Dios ¿A quién le pertenece el firmamento? A Dios ¿A quién le pertenece los árboles, las plantas y las flores? A las árboles, las plantas, las flores ¿A quién pertenecen? A Dios ¿A quién le pertenece el sol, la luna y las estrellas? El sol, la luna y las estrellas ¿A quién? A Dios ¿A quién le pertenecen los pájaros, las aves? Los pássaros, las aves A Dios ¿A quién le pertenecen los peces? Los peces, ¿a quién pertenecen? A Dios ¿A quién le pertenecen los animales terrestres? A Dios ¿A quién le pertenecen los seres humanos? Los seres humanos a quien pertenecen A Dios ¿Por qué le pertenece todo eso a Dios? Pero el sábado le pertenece a los judíos ¿Quién hizo el sábado? Entonces a quién le pertenece Le pertenece a Dios Entonces no puede decir que todo le pertenece a Dios Porque Dios lo hizo Pero el sábado que Dios hizo Es el sábado de los judíos En la Biblia nunca se le llama al sábado El sábado de los judíos Siempre en la Biblia al sábado Se le llama el sábado del Señor tu Dios Siempre en la Biblia aparece el sábado del Señor tu Dios Y en Isaías 58 Dios dice Mi santo día Y en Isaías 58 dice Mi santo día ¿Quién se atreve a insultar a Dios? ¿Quién se atreve a insultar a Dios? Y robarle el sábado a Dios Y dárselo a los judíos Y robarle el sábado de Dios Y dar al judeos Ahora no solamente estableció Dios el sábado Como memorial de la creación Sino que Dios le mandó a los seres humanos A guardarlo como recordativo de la creación Vamos a Éxodo 28 al 11 Es el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios La ley que fue escrita con el dedo de Dios La ley que fue escrita con el dedo de Dios El resto de la Biblia Dios le inspiró al profeta Y el profeta escribió El restante de la Biblia Dios inspiró a los profetas Y los profetas escribió Pero los diez mandamientos No lo escribió ningún ser humano Mas los diez mandamientos No fue ningún ser humano que escribió Éxodo 31, 18 Dice que los diez mandamientos Dios escribió con su propio dedo ¿Quién se atreve a cambiar Algo que Dios escribió con su propio dedo? Ahora miren el cuarto mandamiento De la ley de Dios Éxodo 20, versículo 8 Acuérdate del día sábado Para santificar Seis días trabajarás Y harás toda tu obra Mas el sétimo día Yo pregunto ¿Es el mismo sábado de la creación? ¿Es el mismo sábado de la creación, señor? ¿Es o no es, señor, no? Sí Claro que sí Dice que el sétimo día Diz que el sétimo día Es reposo para los judíos Es el sábado de los judíos Es el descanso de los judíos ¿Es eso lo que dice la Biblia? ¿Es eso lo que dice la Biblia? No Dice el sétimo día Es reposo para Jehová tu Dios Diz el sétimo día Es el sábado ¿Por qué el sábado Es reposo para Jehová? ¿Por qué el sábado Es el descanso de Dios? Porque Dios estableció el sábado La creación Porque fue en la creación Que Dios así lo estableció Ahora sigue diciendo Lo que no debemos hacer Los primeros seis días Ahí continúa diciendo Que no debemos hacer Los primeros seis días No hagas en él obra alguna No farás Nenhuma obra Tú Ni tu hijo Ni tu hijo Ni tu hija Ni tu hija Ni tu siervo Ni tu servo Ni tu criada Ni tu bestia Ni tu extranjero Que está dentro De las tuas portas Ahora vamos a hacer La pregunta Pergunta ¿Por qué debemos Nosotros trabajar seis Y reposar el sétimo? ¿Por qué nos debemos Trabalhar seis Y descansar el sétimo? ¿Por qué Dios Trabajó seis Y reposó el sétimo? ¿Por qué Dios Trabalhou seis días Y descansó el sétimo? Yo quiero preguntarles ¿Ustedes creen Que Dios podría Haber hecho todo instantáneamente? ¿Vocés creen Que Dios Podría haber hecho Todo instantáneamente? Podría Dios Haber dicho Sea todo Y todo está Podría ter dito Haja todo Y todo aparecería ¿Por qué es que Dios tomó seis Días para crear? Porque Dios Tomó seis días Para crear Y luego estableció El sétimo Como memorial Y enseguida Estableceu O sétimo Como memorial No lo hizo Para él No lo hizo Para él Lo hizo Para nosotros Mas fez por nosotros Vamos a ver Que como Dios Trabalhou seis Vamos ver Que cuando Dios Trabalhou seis Y reposó el sétimo Y descansou No sétimo Ahora Dios Nos dice a nosotros Ahora Dios Nos dice para nosotros Tú vas a seguir Mi ejemplo Ahora tú vas a trabajar seis Y van a reposar el sétimo Y van a descansar el sétimo Para que te acuerdes Que yo soy el Creador Para que Você se lembre Que yo soy el Creador Noten nuevamente Lo que dice Éxodo 20 Noten nuevamente Y el versículo 11 Versículo 11 Aquí se da la razón Por la cual Se debe guardar el sábado Aquí está la razón Por la cual Devemos guardar el sábado Dios ha dicho Yo trabajé seis Y reposó el sétimo Dios dice Yo trabajé seis Y descanseí El sétimo Y dice Nosotros debemos Trabajar seis Y reposar el sétimo Y dice Porque En seis días Hizo Jehová Los cielos Y la tierra En seis días Fez el Señor Los cielos Y la tierra El mar Y todas las cosas Que en ellos hay Y todo que en ellos hay Y ahora Escuchen bien Escuchen bien Y reposó En el sétimo Día Y al sétimo Día Descansó Bendijo Jehová El día de reposo Portanto Abenciou O Señor O día Do sábado Y lo santificó Y lo santificó Son las mismas Tres cosas Que hizo Dios Con el sábado De la creación Son las mismas Tres cosas Que Dios Fez con el sábado De la creación Dios reposó Dios descansó En Génesis Dios bendijo En Génesis Dios abençoó Dios lo santificó Dios santificó En Génesis El sábado Del cuarto mandamiento Es el mismo sábado De la creación El sábado Del cuarto mandamiento Es el mismo sábado De la creación Claramente que sí Claro que sí Ahora Quiero que vayamos Un momento A Isaías 66 22 y 23 Vamos ahora Por un instante A Isaías 66 22 y 23 Ahora Fíjense Los puntos claves Que hemos estudiado Noten Los puntos chave Que hemos estudiado Lo que distingue De todos los falsos Dioses Es el Criador Lo que distingue Dios de todos Los falsos Deuses Es que Él es el Criador Y nosotros Debemos adorar Al Criador Porque Él es Criador Devemos adorar Al Criador Porque Él es El Criador Y Dios Ha dado una señal Para recordarnos Que Él es el Criador Ahora Isaías 66 Y no había luz Y no había luz Es decir El mundo Va a volver A la condición En que se encontraba Antes de la Criación Las plagas Y la segunda venida Van a reducir El planeta A esa condición Las plagas Antes de la segunda vinda Reduzirán El planeta A esta condición Por lo tanto Dios va a tener Que hacer cielos nuevos Y tierra nueva Ahora Fíjense Lo que dice Isaías 66 22 y 23 Ahora Noten Lo que dice Isaías 66 22 y 23 Antes de leer Estos versículos Quiero mencionar Algo muy interesante Antes de leer Estos versículos Quiero mencionar Alguma cosa Bien interesante Adán y Eva Vieron a Dios Criar algo Ellos vieron A Dios Criar la luz Vieron a Dios Criar el firmamento Vieron a Dios Criar la vegetación Vieron a Dios Criar el sol La luna Y las estrellas Vieron a Dios Criar las aves Y los peces Vieron a Dios Criar las aves Y los peces Vieron a Dios Criar los animales Terrestres Vieron Dios Criar los animales Terrestres Vio Adán Su propia creación Vio Adán Su propia creación Y fíjense Que interesante Ni siquiera Adán Vio la creación De Eva Adán Nem siquiera Vio la creación De Eva Porque Dios Le dio anestesia Adán y Eva No vieron A Dios Criar nada Adán y Eva No vieron Dios Criar nada Como podían Saber Que Dios Era el creador Por fe Porque Dios Le dio Yo soy el creador No porque Lo vieron Sino porque Dios les dijo Yo soy el creador Pero al final De la historia Será diferente ¿Cuántos días Creen ustedes Que Dios Va a recrear Este planeta ¿Cuántos días Creen que Dios Va a recrear Este planeta Sabe que por mucho Tiempo yo pensaba Que cuando Dios Haga cielos nuevos Y tierras nuevas Sabe que por mucho Tiempo yo pensaba Que cuando Dios Fizese Novos céus Y nueva tierra Iba decir Sean cielos nuevos Y tierras nuevas Y todo aparezca de repente Haja nuevos céus Y nueva tierra Y todo Reaparecería Pero al examinar Estos versículos De Isaías He llegado A la conclusión De que Dios Va a recrear El mundo En seis días Y va a reposar El sétimo En comemoración De la nueva creación Y descansará No sétimo En comemoração A nueva creación Vamos a ver Que dice la Biblia Veremos O que a Biblia Diz Isaías 66 22 y 23 Isaías 66 22 y 23 Porque como Los cielos nuevos Y la nueva tierra Que yo hago Porque como Los cielos nuevos Y la nueva tierra Que he de fazer Que es lo que Va a hacer Dios Va a ser el Creador De nuevo Va a ser el Creador De nuevo Cielos nuevos Y tierra nueva Novos céus Y nueva tierra Recuerda la impresión En Génesis En el principio Crió Dios Los cielos y la tierra Lo va a hacer de nuevo Sigue diciendo Porque como Los cielos nuevos Y la nueva tierra Que yo hago Permanecerán Delante de mí Dice el Señor Continúa diciendo Porque como Los nuevos cielos Y la nueva tierra Que he de hacer Estarán diante De mi Fase Diz el Señor Así permanecerá Vuestra descendencia Y vuestro nombre Así también Há de estar A vossa posteridad Y vuestro nombre Y de mes en mes Y de mes en mes Diz el Señor Que día Y usted no puede Y usted no puede Conmemorar el séptimo A menos que Tenga los primeros seis Y no es posible Conmemorar el séptimo A menos que Tenamos los primeros seis ¿Están conmigo? ¿Están me acompañando? Si vamos a guardar El séptimo En honor a la nueva creación Entonces tenemos que Tener los primeros seis Entonces tenemos que Tener los primeros seis Dios va a recrear El mundo en seis días Como lo hizo al principio Así como lo hizo al principio Pero va a haber Una diferencia Y es que nosotros Vamos a estar viendo Porque vamos a estar vivos Imagínense Vamos a estar sentados Dios dice Sea la luz Imagínense Nos sentados Y Dios diciendo Haja luz Ahí está Ahí está Sea el firmamento Haja firmamento Produzca la tierra Hierva verde Árboles, flores Produza la tierra Hierva verde Árboles, flores Ocupen sus lugares El sol, la luna Y las estrellas Ocupen sus lugares El sol, la luna Y las estrellas Que se llenen Los cielos de aves Que se enchan Los cielos de aves Y las aguas de peces Produzca la tierra Seres vivientes Produza la tierra Seres vivientes Y el pueblo de Dios Será testigo ocular Y el pueblo de Dios Testemunho ocular Dice Ya no andaremos Por fe Sino que andaremos Por vista Ya no andaremos Más por fe Más por visión Tendremos Prueba absoluta De que Dios es el Criador Y el séptimo día Sábado Sería el día De conmemorar La nueva creación Y el día sétimo Sábado Sería el día De conmemorar La recriación De Dios Como el sábado Fue la conmemoración De la primera creación Es decir El sábado Es la señal Entre Dios Y su pueblo O sea El sábado Es el sábado Es el sábado Entre Dios Y su pueblo Vamos a Éxodo 31 Versículos 16 Y 17 Éxodo 31 Versículos 16 Y 17 Éxodo 31 16 Y 17 La Biblia dice Que el sábado Es la señal Entre Dios Y su pueblo La Biblia dice Que el sábado Es el sábado Entre Dios Y su pueblo Cuando yo guardo El sábado Estoy reconociendo A Dios El Criador Cuando yo guardo El sábado Estoy reconociendo A Dios El Criador Estoy diciendo Yo adoro A Dios El Criador Estoy diciendo Que yo adoro A Dios El Criador Porque estoy guardando Su señal Conmemorativo Porque estoy guardando Su señal Conmemorativo Diz ahí En Éxodo 31 16 Aquí en Éxodo 31 16 Diz lo siguiente Guardarán Pues el sábado Los hijos De Israel Guardarán Pues el sábado Los hijos De Israel Celebrando Por sus generaciones Por pacto Perpetuo Celebrando Las suas gerações Por alianza Perpetua ¿Y sabe Lo que dicen Muchos cristianos? ¿Y sabe Lo que muchos Cristianos dicen? Leen ese versículo Y dicen Aquí dice Que Dios Mandó a Israel A guardar El sábado Algunos dicen Aquí dice Que Israel Que Dios Dice a Israel Para guardar El sábado Dice Que el día De reposo Dios Se lo dio Fue a Israel Que debían Ellos guardar Aquí dice Que el día De descanso Fue dado a Israel Que ellos Que deberían Guardarlo ¿Cómo respondemos Eso? ¿Cómo respondemos Esta pregunta? Es muy sencillo Es muy simple Dios le dio Todos los diez Mandamientos A Israel A quien le dio Dios el mandamiento No tendrás Dioses ajeno Delante de mí A quien le dio El mandamiento No tendrás Otros deuses Diante de mí A Israel A quien le dio El mandamiento No hagas Imágenes Ni te inclines Ante las imágenes A quien le dio El mandamiento No farás Para ti Imagen de cultura Nem te Prostarás a ella A Israel A quien le dio Dios El mandamiento De no tomar Su nombre En van A quien le dio O mandamiento No tomarás O meu nome En van A Israel A quien le dio Dios el mandamiento Que dice Honra a tu padre Y a tu madre A Israel A quien le dio Dios el mandamiento No matarás A Israel A quien le dio Dios el mandamiento No cometerás adulterio A Israel A quien le dio Dios el mandamiento No furtarás A quien Dios Deu ese mandamiento A Israel A quien le dio Dios el mandamiento no hablarás falso testimonio contra tu prójimo también fue a Israel a quien le dio Dios el mandamiento no codiciarás también fue dado a Israel entonces todos los 10 mandamientos son de Israel y solo para Israel ¿están entendiendo lo que estoy diciendo? toda la ley se la dio Dios a Israel pero yo pregunto la ley era exclusivamente para Israel podemos matar ahora podemos ahora vivir en adulterio podemos ahora todo el tiempo mentir y robarle al vecino no porque la ley se aplica a toda la raza humana aunque Dios le dio la ley a Israel porque ellos eran su pueblo en ese tiempo la ley fue dada para toda la raza humana la ley fue dada para toda la raza humana y el sábado es parte de la ley y el sábado es parte de la ley y por eso el sábado también es para toda la raza humana ¿están entendiendo? ¿están entendiendo eso? ahora noten lo que sigue diciendo Éxodo 31, 16 vejam lo que continúa diciendo Éxodo 31, 16 guardarán pues el día sábado los hijos de Israel celebrándolo por sus generaciones por pacto perpétuo celebrando las sus generaciones por alianza perpétua señal señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel entre mí y los hijos de Israel será un sinal para siempre dice señal solo entre Dios y el pueblo de Israel vejam só dice señal somente entre Dios y el pueblo de Israel no dice que era exclusivamente señal entre Dios y Israel que Israel era su pueblo en ese momento Israel era su pueblo en ese momento por eso Dios dijo señales entre yo y Israel por eso Dios dice señal es para mí entre mí y Israel ahora viene la prueba de que no solamente era para Israel noten la última parte del versículo 17 señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel entre mí y los hijos de Israel será un sinal para siempre ahora da la razón porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó porque era el sábado señal entre Dios e Israel porque Dios al principio creó Dios solamente creó a los judíos solo los judíos tienen que recordar la creación no Dios creó a todos nosotros entonces el sábado debe ser señal para todos sencillamente Dios dice que el sábado era señal entre él y Israel porque Israel era su pueblo en ese momento pero no dijo Dios que era exclusivamente para el pueblo de Israel pero no dijo Dios que era exclusivamente para el pueblo de Israel la razón de guardar el sábado es la creación la razón de guardar el sábado es la creación y como todos fuimos creados por Dios y como todos fuimos creados por Dios el sábado es para toda la raza humana el sábado es para toda la raza humana además de eso en Isaías 56 4 al 7 no lo vamos a leer además de eso en Isaías 56 4 al 7 dice ahí que todos los gentiles iban a guardar el sábado también dice también que todos los gentiles también guardarían el sábado y el Señor Jesucristo dijo en Marcos 2 27 y en Marcos 2 27 el Señor Jesús dice que el sábado fue hecho por causa del hombre que el sábado fue hecho por causa del hombre es decir el sábado no fue hecho para los judíos el sábado fue hecho por causa del hombre o sea el sábado no fue hecho por causa de los judíos fue hecho por causa del hombre como una bendición para el hombre como una bendición para el hombre para toda la raza humana para toda la raza humana El sábado entonces es la señal entre Dios y su pueblo. Y cuando guardamos el sábado estamos confesando que el gran Dios creador es nuestro Dios. Semanalmente anunciamos que Dios es nuestro Dios. Cuando descansamos el séptimo día estamos anunciando al mundo que el sábado es la señal entre nosotros y el creador. En el séptimo día anunciamos al mundo que el sábado es un sinal de Dios nuestro Creador. Noten otro texto donde dice que el sábado es la señal. Ezequiel 20 y el versículo 12 y luego el versículo 20. Ezequiel 20 y el versículo 12 y el versículo 20. Y les di también mis sábados. Y también les dei los mis sábados. Para que fuesen por Para que servicen de Por qué? Sinal. Por señal entre mí y ellos. Entre mí y ellos. Para que supiesen que yo soy Jehová que los santifica. Para que soubiesen que yo soy el Señor que los santifica. Y santificad mis sábados. Y santificad mis sábados. Versículo 20. Versículo 20. Santificad mis sábados. Y sean por señal. Y servirán de sinal. Entre mí y vosotros. Para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entre mí y vos. Para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cómo sabe la gente que Jehová es nuestro Dios? ¿Cómo las personas saberán que el Señor es nuestro Dios? Porque guardamos su señal. Porque guardamos su señal. ¿Y cuál es su señal? ¿Y cuál es su señal? El sábado. El sábado. ¿Cuál día es el sábado? ¿Cuál día es el sábado? El sábado. El séptimo día. Ahora escuchen bien. Escuchen bien ahora. En algunos países. En algunos países. Han cambiado el calendario. Mudaron el calendario. Por ejemplo si van a Europa. Por ejemplo si van a Europa. Van a encontrar que los calendarios ponen el primer día como el lunes. Van a perceber que el calendario coloca la segunda feira en el primer día. Si usted coloca el lunes la segunda feira. Si la coloca como el primer día de la semana. Si colocamos la segunda feira como el primer día de la semana. ¿Cuál sería el séptimo día? ¿Cuál sería el sétimo día? El domingo. El domingo. Es un artificio de Satanás. Para hacer la gente pensar que el domingo es el sétimo día. Para hacer con que las personas pensem que el domingo es el sétimo día. Pero la Biblia condena esa idea. Pero la Biblia condena esa idea. Y ustedes dicen ¿Cómo sabemos en la Biblia que el domingo no es el sétimo día? ¿Cómo sabemos en la Biblia entonces que el domingo no es el sétimo día? Los cristianos celebran el domingo ¿por qué? ¿Por qué los cristianos celebran el domingo? ¿Por qué celebran el domingo los cristianos? ¿Por qué? ¿Por qué ese día Cristo qué? ¿Por qué el día que Cristo qué? Resucitó. ¿Según la Biblia qué día resucitó Jesús? ¿Según la Biblia qué día Jesús resucitó? El primer día. ¿No primer día? ¿Entendieron el punto? ¿Entendieron y tal? El domingo no es el séptimo. El domingo no es el séptimo. La Biblia dice que es el primero. La Biblia dice que él es el primero. Así que no se dejen engañar por cambios en el calendario. No se dejen engañar por mudanzas en el calendario. En realidad el primer día de la semana es el domingo. En realidad el primer día de la semana es el domingo. Y el séptimo día es el sábado. Y el séptimo día es el sábado. Por más que quiera Satanás cambiarlo. Por más que Satanás quiera alterarlo. Ahora necesitamos ir al final de la historia. Precisamos ahora llegar al final de la historia. ¿Les quedó claro el asunto del sábado? ¿Ficó claro el asunto del sábado? ¿Saben lo que es interesante? ¿Saben lo que es más interesante? La Biblia dice que el sábado en la creación. La Biblia dice que el sábado en la creación. Todo el Antiguo Testamento el sábado. Todo el Antiguo Testamento el sábado. Cristo reposó en el sepulcro el sábado. Cristo descansó en el sepulcro el sábado. En el libro de Hechos encontramos que Pablo y Pedro y los cristianos guardaban el sábado. En el libro de Atos vemos que Pablo, Pedro y los cristianos guardaban el sábado. En Isaías 66 dice que la eternidad va a ser el sábado. En Isaías 66 dice que hasta la eternidad guardaremos el sábado. Pero la gente dice que hoy es el domingo. Pero la gente dice que hoy es el domingo. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso? Es una invención humana. Trata-se de una invención humana. Es una tradición humana. Que ha sido establecida por un sistema religioso apóstata. Es la señal de ese sistema apóstata. Como Dios tiene ese señal un día. Así como Dios tiene ese señal un día. La bestia tiene también su señal un día. El día que creó la bestia como día de reposo. Ahora vamos a Apocalipsis 14, 6 y 7. Vamos para Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Es el mensaje del primer ángel. Trata-se de la mensaje del primer ángel. Para aquellas personas en nuestro medio que no han oído en cuanto a las mensajes de los tres ángeles. Para las personas en nuestro medio que aún no han oído sobre las tres mensajes angélicas. Hay tres mensajes en Apocalipsis 14 que son el último mensaje de Dios para el mundo. Porque apenas el tercer ángel proclama su mensaje. Porque tan luego el tercer ángel proclama su mensaje. En el siguiente versículo, Jesús está en una nube para venir a la tierra. En el siguiente versículo, Jesús está en una nube para regresar a la tierra. Se proclama los tres mensajes. Proclama-se las tres mensajes. Y luego dice Jesús regresa. Y en seguida dice Jesús volta. Son el último mensaje de Dios al mundo. Y el mensaje del primer ángel. Y la mensaje del primer ángel. Dice algo muy interesante. Noten lo que dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Noten lo que dice Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo. Y vi otro ángel. A otro ángel. Otro ángel. Que tenía el Evangelio eterno para predicarlo. Y tenía el Evangelio eterno para lo proclamar. A todos los judíos. A todos los judíos. No es lo que dice. ¿A quién va este mensaje? ¿Para quién es este mensaje? ¿A quién? Vamos leer. Para predicarlo a los moradores de la tierra. Para proclamar a los que habitan sobre la tierra. A toda nación. A toda nación. Tribo. Tribo. Lengua. Lengua. Y pueblo. Y pueblo. Diciendo a gran voz. Diziendo con grande voz. Temei a Dios. Y dále gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Porque es vinda la hora de su juicio. Ahora viene la parte clave. Y aquí viene la parte clave. Adorar. Adorai. Aquele que hizo. Aquele que hizo. El cielo y la tierra. O céu y la tierra. El mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel nos llama a adorar a quién? A mensaje del primer ángel nos pede para adorar a quién? Al Creador. Al Creador. ¿Y cuál es la señal del Creador? ¿Y cuál es el sinal del Creador? El mensaje del primer ángel nos llama a adorar al Creador cuya señal es el sábado. A mensaje del primer ángel nos pede para adorar al Creador cuya mensaje es el sábado. Pero ahora escuchen el mensaje del tercer ángel. Ahora escuchen el mensaje del tercer ángel. El tercer ángel nos advierte a no adorar a la bestia. El mensaje del primer ángel dice, adora al Creador y guarda su sábado. Pero el mensaje del tercer ángel dice, no adores a la bestia ni reciba su marca. ¿Ves que el mensaje del tercer ángel es lo contrario del primero? El primero dice, adora al Creador y reciba su señal o su sello. El tercer mensaje dice, no adores a la bestia y no reciba su señal o su marca. El contraste es entre adorar al Creador y guardar su señal o adorar a la bestia y guardar su señal. O adorar a bestia y guardar su señal. Noten Apocalipsis 14 y el versículo 9 al 11. El mensaje del tercer ángel. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia. Y a su imagen. Y recibe la marca en su frente o en su mano. Y recibir el sinal en su testa o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios. También este beberá del vino de la ira de Dios. Que ha sido vaciado puro en el cálice de su ira. Que se deitó no misturado en el cálice de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles. Y será atormentado con fuego y enxofre diante de los santos anjos. Y del cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y la fumaça de su tormento sube para todos siempre. Y luego dice. Y no tienen reposo de día ni de noche. Y luego dice. Y no tienen reposo ni de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen. Y nadie que reciba la marca de su nombre. Y aquel que recibir el sinal de su nombre. Entonces el conflicto final es entre dos sistemas. Entonces el conflicto final es entre dos sistemas. Que profesan tener el poder creador. Que profesan tener el poder creador. Y sus respectivas señales. Y sus sinais respectivos. Personaje del primer ángel dice. Adora al Criador. A mensaje del primer ángulo dice. Adore al Criador. Y guarda su señal. Y guarde su señal. El tercer mensaje dice. No adores al sistema de la bestia. A tercera mensaje dice. No adore al sistema de la bestia. Ni reciba su señal. El conflicto es entre dos señales. El conflicto es entre dos señales. Ahora, durante esta semana hemos hablado de la bestia. Durante esta semana hablamos sobre la bestia. ¿Cuántos han estado aquí durante esta semana? Levanten las manos. ¿Cuántos no estuvieron aquí durante esta semana? Levanten las manos. ¿Dónde estaban ustedes? Este era el lugar donde deberían estar. Así que van a tener que aceptar por fe lo que voy a decir. O sea, van a tener que aceptar por fe lo que voy a decir ahora. ¿Quién es la bestia según identificamos en la Biblia? ¿Es lo mismo que el cuerno pequeño, si o no? No, lo comprobamos. El cuerno pequeño es lo mismo que la bestia. La bestia representa el papado. Ahora, ¿qué hizo el papado? Vamos a Daniel 7, 25. Daniel 7, 25. Nos da las características del cuerno pequeño o de la bestia. Dice allí. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y proferirá palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y destruirá los santos del Altísimo. Y pensará en cambiar los tiempos y la... Y cuidará en mudar los tiempos y la... Y la ley. ¿Qué iba a pensar el cuerno pequeño o la bestia que podía hacer? ¿O qué que el chifre pequeño o la bestia cuidaría en hacer? Pensaba que podía cambiar la ley. Pensaba que conseguiría mudar la ley. Ahora, como ya identificamos a la bestia como el papado... Como ya identificamos a bestia como papado... Tenemos que buscar a ver si el papado dice que cambió la ley. Tenemos que buscar para ver si el papado dice que alteró la ley. Yo pregunto, ¿el papado professa haber cambiado la ley? Pergunto, ¿el papado professa haber cambiado la ley? Y tiene que ver con el día de reposo. Y tiene que ver con el día de reposo, eso. Sí, señor. Sí. Vamos anotar... Algunas citas de autores católicos. Vamos ver ahora algunas citaciones de autores católicos. Estas citas no van a estar en la pantalla porque no alcance a darlas a tiempo. Estas citaciones no estarán en la pantalla porque no tengo tiempo de pasarlas. Pero lo que yo quiero que ustedes noten es que el conflicto final tiene que ver no tanto con dos días. Yo quiero que ustedes percebam que el conflicto final no tiene que ver tanto con dos días. Sino con dos autoridades. Mas con dos autoridades. Déjenme explicar lo que quiero decir. Quiero explicar eso ahora. Si usted guarda el sábado, ¿de quién está aceptando la autoridad? Si usted guarda el sábado, ¿está aceptando la autoridad de quién? De el que estableció el sábado. Si usted guarda el domingo, ¿la autoridad de quién está aceptando? Si usted guarda el domingo, ¿la autoridad de quién está aceptando? La autoridad del que estableció el domingo. Como un día de reposo. Detrás del día está la autoridad que dio el día. Los que guardan el sábado están reconociendo la autoridad de Dios. Los que guardan el domingo están aceptando la autoridad del que cambió el día al domingo. Ahora la pregunta, ¿La Iglesia Católica dice que el cambio del día de reposo es señal de su autoridad? ¿La Iglesia Católica dice que la alteración del día de reposo es señal de su autoridad? Escuchen estas citas extraordinarias. Y escuchen protestantes los protestantes que me están escuchando por internet y están viendo por internet. Y si hay alguno aquí. Puede ser que usted piense que al guardar el domingo está haciendo lo que dice la Biblia. Tal vez usted piense que al guardar el domingo esté haciendo lo que la Biblia dice. Pero en realidad usted está aceptando la autoridad del poder que cambió el día. Pero en realidad usted está aceptando la autoridad del poder que alteró este día. Están siguiendo los pasos de la Iglesia Romana. Están siguiendo los pasos de la Iglesia Romana. Porque están aceptando el día que el papado cambió y estableció como día de reposo. Porque están aceptando el día que el papado alteró y estableció como día de descanso. Todas las citas que voy a leer son de autores católicos. Todas las citas que voy a leer son de autores católicos. Aquí está la primera. Primera. El Monseñor Segur. Monseñor Segur. Escribió lo siguiente. Escribió lo siguiente. Fue por la autoridad de Jesucristo que la Iglesia Católica transfirió este reposo al domingo. Fue por la autoridad de Jesús Cristo que la Iglesia Católica transfirió este descanso al domingo. para conmemorar la resurrección de nuestro Señor. Ahora escuchen bien. De manera, de modo que cuando los protestantes guardan el domingo, aun cuando no quieran admitirlo, le están rindiendo homenaje a la autoridad de la Iglesia. Están prestando homenaje a la autoridad de la Iglesia. ¿Ve que interesante que tienen estas citas ahí? ¿Ve que interesante tenemos esta cita aquí? Es un milagre. Es un milagre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué hacen los protestantes cuando guardan el domingo? ¿Qué hacen los protestantes cuando guardan el domingo? Le rindan homenaje a la autoridad de quien? Prestan homenaje a la autoridad de quien? A la Iglesia Católica porque la Iglesia Católica fue la que estableció el día. A Iglesia Católica pues fue ella quien estableció este día. Aquí hay otra cita. Outra citação. Esta es por H. Canon Cafferata. El nombre del libro es el catecismo explicado sencillamente. Dice lo siguiente. Una palabra en cuanto al domingo. Dios dijo. Acuérdate de santificar el día sábado. El día de reposo era el sábado. No el domingo. No el domingo. Un escritor católico está diciendo esto. Y luego pregunta. Y la pregunta viene. ¿Por qué entonces santificamos el domingo en vez del sábado? ¿Por qué entonces santificamos el domingo en vez del sábado? La Iglesia alteró la observancia del sábado a la observancia del domingo. La Iglesia alteró la observancia del sábado a la observancia del domingo. Y ahora va a decir algo de los protestantes. Y ahora va a decir algo de los protestantes. Los protestantes que profesan regirse por la Biblia y la Biblia sola. Los protestantes que profesan seguir solamente a Biblia y solamente ella. Y que no creen nada a menos que esté en la Biblia. Y que no creen nada a menos que esté en la Biblia. Deben estar medio perplejos al observar el domingo. Deverían estar medio perplexos al observar el domingo. Cuando Dios dijo distintamente, santificarás el sábado. La palabra domingo no aparece en ninguna parte de la Biblia. Y por lo tanto los protestantes están obedeciendo la autoridad de la Iglesia Católica. Es cuestión de autoridad. Trata-se de autoridad. El día que usted guarda indica cuál autoridad acepta. Si usted guarda el sábado está aceptando la autoridad de Dios. Si usted guarda el domingo está aceptando la autoridad de la Iglesia Romana. Aquí hay otra cita. Este fue un profesor en la Universidad de Notre Dame en los Estados Unidos. Por años fue catedrático de esa gran universidad. Por años fue un catedrático en esta gran universidad. Se llama el libro La Fe de los Millones. El libro es conocido como La Fe de los Millones de John O'Brien. Escuchen lo que escribió. Escuchen lo que le dice. Siendo que el sábado y no el domingo se especifica en la Biblia, considerando que el sábado y no el domingo es especificado en la Biblia, no es curioso que los que no son católicos y quienes profesan tomar su religión directamente de la Biblia y no de la Iglesia observen el domingo en lugar del sábado. Sí, claro que son inconsistentes. Pero este cambio se hizo unos 15 siglos antes que naciera el protestantismo. Mas esta alteración fue feita unos 15 séculos antes del nascimiento del protestantismo. Y para ese tiempo la costumbre se observaba ya universalmente. Y para ese tiempo el costumbre ya era observado universalmente. Los protestantes han continuado la costumbre. Los protestantes continuaron con el costumbre. Aún cuando se basa en la autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. Ahora viene algo muy interesante. Dicha observancia permanece como un recordativo de la Iglesia Madre. Tal observancia permanece como una lembranza de la Iglesia Mãe. De donde se separaron las sectas no Católicas. De donde se separaron las sectas no Católicas. Es como un niño que se fuga de su casa. Pero aún lleva consigo en el bolsillo una foto de su madre o una trenza de su cabello. Una última cita. Una última cita. Esta cita fue por el Padre Enright. Quien fue profesor de una gran universidad norteamericana por muchos años. Escuchen lo que dice esta cita. La Santa Iglesia Católica fue la que cambió el día de reposo del sábado al domingo. Noten la palabra cambió. Noten la palabra mudó. Al primer día de la semana. Primeiro día obligó a todos a guardar el domingo. Sino que urgió a todos a que trabajaran el sétimo día a riesgo de un anatema. Los protestantes professan reverenciar la Biblia. Pero por su acto solemne de guardar el domingo, reconocen el poder de la Iglesia Católica. La Biblia dice acuérdate del sábado para santificar. Pero la Iglesia Católica dice no. Guarda el primer día de la semana. Y es aquí que todo el mundo civilizado se inclina en obediente reverencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. Y es aquí que todo mundo civilizado se inclina en obediente reverencia al mandato de la Santa Iglesia Católica. ¿Cómo les parece? ¿Qué tal estas cosas? ¿Están entendiendo sobre qué es el conflicto final? El conflicto final es qué autoridad acepta usted. Si guarda el sábado la señal de Dios, está reconociendo la autoridad de Dios. Si guarda el domingo como día de descanso, están reconheciendo la autoridad de la Iglesia Romana. Y tristemente la Biblia dice, infelizmente que todo el mundo se va a maravillar en pos de la bestia. Solo un pequeño remanente va a guardar la señal del Creador. Y la Biblia dice que este grupo será perseguido. Será dado un decreto de muerte contra y la gente dice eso nunca podría pasar. Y las personas dicen por eso nunca va a suceder. La Biblia dice que va a suceder. Ahora escuchen lo que voy a decir. En los días de Jesús, los judíos estaban guardando un falso sábado. ¿Cómo? ¿Los judíos estaban guardando un falso sábado? Absolutamente. Claro que sí. Era el día correcto. Pero la forma de guardar el sábado era de acuerdo a las tradiciones de los fariseos y los teólogos. Guardaban el día correcto de la manera incorrecta. El sábado de la época de Jesús no era el sábado del Señor. Era el sábado de los rabinos. Era el sábado y al guardar ese sábado la gente estaba reconociendo la autoridad de los rabinos. Que guardaban ese sábado adulterado. guardaban aquel sábado de manera literal. Adulterado. Ahora al final de la historia el conflicto va a ser similar. Y los días de Jesús guardaban el día correcto de la manera incorrecta. Los días de Jesús guardaban un día correcto de manera incorrecta. Al final de la historia lo que va a es que el mundo cristiano va a guardar el día incorrecto. Los judíos de manera incorrecta. El mundo cristiano el día incorrecto. de manera de manera de manera de manera que Jesús tuvo en relación al sábado. Era el sábado de Jesús versus el sábado de los judíos. Y al final de la historia será el sábado del Señor versus el domingo que fue creado por el hombre. Así que nosotros tenemos que tomar una decisión. si vamos a ser obedientes a Dios o si seremos obedientes al sistema que alteró la santa ley de Dios. Como se atreve la iglesia católica a decir que puede cambiar la ley de Dios? Establecer el domingo como día de descanso. Cuando la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis dice que Dios estableció el sábado. Cuando la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis dice que Dios estableció el sábado Dios hoy llama al mundo a adorar al Creador a regresar al plan original de Dios de cada séptimo día retirarnos de todo lo nuestro y dedicar el sábado completamente a Dios. ¿Saben algo? Es una gran bendición. ¿Saben de una cosa? Há una gran bención en eso. El mundo cristiano hace parecer que el sábado es un jugo. El sábado es una carga. Es un fardo ese día. No puede uno ir a comprar. No puede hacer esto. No puede hacer eso. puede hacer eso. Que grande fardo. Dios nos ha librado de esa carga. Es lo que dice el mundo cristiano. Pero mis hermanos y hermanas el sábado no fue creado para ser una carga. Es para darnos un respiro. Yo no sé de ustedes pero a mí me encanta cuando llega el sábado. Cambio mi rutina. Mi rutina muda. 24 horas me puedo enfocar solo en las cosas de Dios. ni trabajo ni las compras ni las vendas ni la televisión de lado todas mis cosas regulares que hago durante la semana. Y las 24 horas se las dedico a Jesús. Si usted ama a Jesús va a querer dedicar esas 24 horas a Jesús. Si usted ama a Jesús va a querer dedicar 24 horas a Jesús. A usted le agrada pasar tiempo con alguien que ama? Quiero terminar con una historia para que vean que es un asunto de amor. Guardar el día que pasamos con Jesús. Yo enseñé teología en una universidad en Colombia por seis años. Y en Colombia había una costumbre en la universidad. En ese tiempo había segregación en ese tiempo. Las mujeres se sentaban en un lado del auditorio y los hombres en el otro lado. Era mucho más conservador en esa época. Y había un lado del plantel que era para los varones y otro lado del plantel que era para las mujeres. Ahora un joven y una señorita podían formalizar su noviazgo. Ahora un hombre y una señorita podían formalizar su noivado su namoro se formalizaban su noviazgo oficialmente con la universidad podían participar de una práctica que se conoce como la cortina podían participar de una práctica que se conoce como cortejo cortina podían podían ir a casa de un profesor a cada dos semanas y estar dos horas juntos a puertas cerradas de ahí viene la cortina solo queda una puerta no una cortina yo participei de la cortina con mi esposa y tuve cuando fui profesor porque fui alumno también allí cuando fui profesor yo recibí jóvenes parejas en mi casa para la cortina yo pregunto ustedes creen que cuando venía cerca la fecha de la cortina la pareja quería estaba ansiosa de que empezara la hora de la cortina pergunto vocês acreditam que cuando estaba próximo do dia da cortina da hora da cortina o casal ficava ansioso para que esa hora chegasse dos horas completas dos horas duas horas completas juntos que aburrimiento que chatice creen que actúan así a gente contaba los días para que llegasse a cortina y llegávamos cedo para robar unos minutos antes y al final queríamos extender la cortina porque había amor allí porque había amor allí relacionado están entendendo el sábado de la cortina es el día de nos encontrar con Cristo cuando se está poniendo el sol el viernes decimos Jesús ven un poquito temprano y cuando el sábado está terminando que no se terminara resulta que un día viene una senorita de la universidad y tenía cortina en mi casa venía con lágrimas llorando inconsolavelmente me dijo pastor estoy tan triste le dije que te pasó dice esta tarde toca aquí en su casa la cortina y mi novio me llamó y mi namorado me llamó y me dijo que en vez de venir la cortina se va a jugar fútbol y me dice que en vez de la cortina se va a jugar fútbol que hago lo que 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 yo hago le dije échalo porque si el fútbol es más importante que la cortina será así también cuando se casar están entendiendo la lección para mí yo no siento que para mí es un sacrificio no poder hacer cosas en sábado yo no digo ay ojalá que yo pudiera ir al shopping center ay que yo pudiera ver ese juego de Brasil de televisión no no estoy demasiado ocupado con mi querido Jesús nada me va distraer de mi relación con Jesús ese es el significado del sábado y cuando lo hacemos cada semana recordamos al Creador nuestro gran Dios nuestro Padre que nos ama a nosotros que nos ama ¿cuántos quieren darle gracias a Dios por este regalo que nos ha conseguido por este presente que nos dio gracias al Señor que nos ha dado este regalo en el tiempo nos primeros seis días nos dio cosas pero el sétimo día nos da tiempo un regalo de tiempo un presente de tiempo las relaciones se fortalecen pasando tiempo y Dios lo sabía por eso nos dio el santo sábado que glorioso este regalo que Dios le ha dado a la iglesia adventista pero no solo la iglesia adventista a todo el mundo toda nación tribu lengua y pueblo es un regalo que Dios quiere que todos disfrutem yo quiero en esta mañana hacer un llamado a aquellas personas que posiblemente no sabían esto dicen ahora yo sí entiendo el significado del sábado yo entiendo ahora un poco mejor cuál es el conflicto en el tiempo final y yo quiero escoger servir a Dios por la gracia de Dios yo quiero guardar su santo sábado como sinal de que él es mi Dios y yo soy su hijo yo soy su hija yo soy filha de hay alguien en esta mañana que quiere decirle eso a nuestro querido Dios levantando levanta su mano deje a mano para cima levantada yo voy a orar por ustedes si usted no pertenece a la iglesia adventista yo le invito que estudie este asunto y que disfrute del gozo del santo sábado gloria a Dios oremos oremos padre celestial gracias te damos por tu santo sábado gracias porque nos das 24 horas de tu tiempo oh padre gracias por este maravilloso regalo oh padre muchas personas han escuchado este mensaje hoy no solo aquí sino en todas partes del mundo oh padre te ruego que tú quites los obstáculos de las mentes esas teorías que han sido implantadas falsamente te ruego señor que tú ayudes a cada uno a decidir a guardar tu santo sábado no por obligación sino por amor mas por amor aquellos que hemos recibido este mensaje ya ayuda no señor a santificar tu sábado a olvidarnos de todo lo secular y enfocarnos en aquello que es sagrado oh padre háblale al mundo para que el mundo pueda conocer gracias padre por habernos acompañado y por responder nuestra oración porque te suplicamos en el precioso nombre que es sobre todo nombre el nombre de Jesús amén amén